...cansada por las balas cuando estaba en una estación de servicio con su mamá y empezaron los tiros. En ese lugar también había policías comprando. Dicen que el ataque, que sería de sicarios y narcos, se dio luego de varios allanamientos ordenados por la justicia. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Telenueva el Cierre. Hasta la medianoche con mucha información junto a Ángel Rey. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, Fabián Beppo, y vamos ya a nuestros principales temas. El Fondo Monetario Internacional confirmó que avanzan las negociaciones con la Argentina para reforzar las reservas del Banco Central. Esta novedad se da en el mismo día en que Economía lanza un paquete de medidas para tratar de combatir el alza de precios. La mujer no tenía nada que ver. Murió a causa de las balas por un enfrentamiento entre bandas cuando aparecieron motos con hombres armados en una zona de terrenos ocupados. No sobrevivió. Benjamín tenía 22 años. Este joven de nacionalidad de Argentina, junto a dos amigos, fue inexplicablemente atacado en una playa de México. Los otros están fuera de peligro, pero él no pudo sobrevivir, pese a los esfuerzos por salvarlo. Hoy es 15, pero cerramos la 16. Terminaron de jugar los partidos pendientes de la fecha del campeonato que tiene a River como único puntero. Así comienza Tele 9 al cierre. Tenía 25 años. La mataron en un confuso episodio. La confusión solamente radica en si fueron un enfrentamiento entre bandas o se trató de sicarios que querían atacar a algún dealer narco y se equivocaron. Perdió la vida ella. Tenía 25 años, una beba de corta edad. Estos son los disparos. La víctima era Evelyn Portillo. Esto fue en Rafael Castillo. Los balazos fueron efectuados por cuatro sospechosos a bordo de dos motocicletas. Los investigadores creen que el ataque estaba dirigido a un dealer de la zona, a un vendedor de drogas y no hacia las víctimas. Este hecho ocurrió en una zona de terrenos tomados denominada La Nueva Unión. Esto desencadenó una protesta de los habitantes de la zona que culpan a la policía por el avance en arco que enseguida les vamos a estar mostrando. Yo escuché, me levanté. Yo escuché, nada más, salí y miré y lo vi la piba muerta ahí. Es mi sobrina. Es su sobrina. Vive acá a la vuelta, ¿no? Acá a la vuelta vive. Vemos ahí que hay disparos también en la ventana. Acá también. Sí, ahí también. Mirá, ahí nos sigue mostrando. Otro disparo. ¿Usted estaba durmiendo a esa hora? Sí, era a las 2 y 10 de la mañana. Claro. Doy una llamada. ¿Y qué hizo cuando escuchó los disparos? Y me levanté, me vine porque escuché a mi hijo también. A mi hijo le rozó acá la espalda y a mi vecino le rozó acá y acá. ¿Tu hijo estaba entre los chicos que estaban acá? Sí, se fueron a comprar. Y cuando iba a cruzar ahí, le c***o. Estaba parado. Los chicos no llegaron ni a esconderse, ni a volver, ni pudieron meterse en la casa, nada. No, no, mi hijo disparó, gritando. Ébele, 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 dice. Y yo salí ahí. Yo me quería... Lo que pasó es que hicieron la gráfaga. Vale. Vino la mamá, se tiró arriba. Y vino la hermana, no sabía qué hacer. Subí el coche, bajó de vuelta, subió de vuelta y después vino, agarraron y se llevaron. No se lo llevaron. Pero los disparos eran en la zona del pecho, en la espalda. Sí, por acá. Nos contaban que era mamá de una chiquita de 7 años. No, no, no. No, no, no. Las detonaciones que se escuchan en el video superan las 30. Tras el crimen se produjeron enfrentamientos entre vecinos y la policía. Hubo piedras contra patrulleros y una agarita policial incendiada. Uno de los atacantes fue reconocido por el novio de la víctima con el apodo de Chucky. Hay varias cámaras zonales que se están analizando en estos momentos. Los encerraron una moto de una esquina a la otra de la otra esquina y disparaban de los dos lados. Los chicos no tenían para dónde correr. Hicieron cuerpo a tierra. Cuando se dieron cuenta que como que estaban cambiando el cargador, se levantaron y se metieron a las casas donde pudieron. Evelyn venía llegando con mi hermano. Evelyn no estaba ahí. Estaban mis sobrinos, mis ahijados. Estaban ahí, pero mi Evelyn no estaba. Evelyn estaba llegando recién. Estaba poniendo los pies en la vereda para subir y ahí los impactos le dieron por la espalda. Para mí es una guerra de los narcos, de estos tranzas, de por quién tiene más poder. Y cayó mi sobrina, mi prima, quiero decir perdón. Se desarrolló desde muy temprano un nuevo paro escalonado en este caso de los metro delegados que afectó a todas y cada una de las líneas de subterráneos, también al Pemetro. Inclusive en estos momentos hay paro de alguna línea, creo que es la B. Se lo vamos a preguntar a Luis Grimaldi, que está siguiendo este tema. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Fabián? Estamos acá en la zona del obelisco, lo que es Diagonal Norte, que tiene un montón de posibilidades que ofrece esta arteria, porque es una arteria que une constitución con retiro. Es importante, ¿por qué? Porque por acá, por debajo, por la avenida Rivadavia, por la avenida de Corrientes, por Independencia, y todas las múltiples conexiones que se hacen, es la que justamente es de las más importantes. Entonces, ¿qué pasa? A esta hora estamos ya con el coletazo, es el final del día, de un día que vino pausado en cuanto a lo que es la protesta que afecta a 900 personas que circulan en el subterráneo todo el día, el tema es el avesto, la reducción de la jornada laboral de 36 a 30 horas. Estamos con un joven, ¿cómo es tu nombre? Valentín. Valentín, recién llegó hasta acá y es una de las personas afectadas. Vos llegabas habitualmente como para tomar el subterráneo hasta Corrientes, me decías, de Corrientes y Orrego, ¿no? Sí, sí, sí. Vengo de la facultad de estudiar, estudié en el curso a la noche y nada, me tomo el subterráneo, el bondi, y llevo hasta acá y me tomo el subterráneo. Ahora, ¿sabés qué posibilidades tenés para volver? Y yo llegué acá hace poco, vengo del sur a estudiar y la verdad que no sé qué me podría tomar ahora. Bueno, ahora te haces solo con qué colectivos tenés para... Bancame un ratito que te digo qué colectivos tenés para llegar a Corrientes y Orrego. Pero es un testimonio como el de tantas personas, el de un joven que está estudiando y que se encuentra con esta situación. La situación entonces decíamos, la reducción de 36 a 30 horas. El problema es grave, según lo que denuncian los empleados, y piden también la ayuda de la gente que viaja todos los días en trenes porque dicen que esto es cancerígeno y que está prohibido. De las empresas lo que dicen es que no está prohibido, que se puede utilizar. La cuestión es que ese conflicto nos lleva a tener ya la protesta número 14 que termina afectando a jóvenes como él que van a estudiar y que no pueden llegar a donde tienen que llegar y ahora tienen que buscar múltiples formas o le voy a asesorar qué colectivos puede tomar. Pero hablaba hoy de la Carbonara, que es uno de los secretarios gremiales que tienen que ver con este tema y esto es lo que decía al respecto. Venimos denunciando ya desde hace dos semanas que como parte de una especie de apriete, de extorsión que hace la empresa contra los trabajadores que venimos denunciando esta crisis sanitaria bajo tierra por la presencia del material cancerígeno, ha iniciado un proceso de enviar telegramas con amenazas de sanciones, de descuentos de días, de despidos inclusive y se hicieron efectivos con la liquidación del último mes cientos de días de descuento de forma ilegal a muchísimos trabajadores. Hay que recordar para algunas declaraciones que escuchamos hoy que en total en dos meses la cantidad de horas que hemos hecho alguna medida son 15 y que nos han descontado hasta 22 días según los compañeros, 10, 15, 20, 22 días, o sea que no hay ningún tipo de explicación, no hay justificación y es totalmente ilegal y es lo que estamos denunciando. Bueno, Luis, gracias por la información y bueno, nos queda pensar, especular sobre si el Ministerio de Trabajo sentará las partes a los metros delegados y a Emova, la empresa que maneja los subterráneos de la ciudad, a ver si llegan a un acuerdo porque los usuarios están en ascuas respecto, si bien se anuncian las medidas de fuerza, el subterráneo en ciertas horas es vital para el movimiento de la gente a sus trabajos o como contaba este chico, para volver de la facultad, por ejemplo. Gracias, Luis Grimaldi, desde allí, desde el Centro Porteño. No, de nada. Murió el muchacho argentino que fue atacado a machetazos en una playa de México después de ser trasladado por su gravedad en un avión sanitario. Estaba en compañía de su amigo, argentino también, de 22 años, y la novia de este, argentina también, de 29 años. Benjamín Gamón tenía 23 y era el segundo año que iba a Tulum para trabajar en temporada en el área de gastronomía. Santiago Lastra, su amigo, de 22 años, fue alcanzado en brazos y manos por el machete. Su novia, de 29 años, sufrió un corte profundo en un hombro. El atacante tiene 21, se llama Cruz Irving, y luego de que los testigos lo describieran, la policía lo detuvo, con lo cual cambia ahora la situación procesal del agresor. Me contó que habían salido de almorzar en un restaurante ahí en la playa, y al salir fueron atacados violentamente por este sujeto. Lo atacaron a Benjamín primero, en la cabeza, un machetazo en la cabeza. Lo estaban atacando, le pegaron tres machetazos, y los chicos intentaron protegerlo, y ahí el tipo lo empezó a atacar a ellos. Santiago tiene un corte en la mano, una fractura en la mano, y Macarena un corte en la espalda, por lo cual tuvieron que operarla. Le operaron el hombro porque tenía cortados los ligamentos. Santi me habló el viernes a las 7 y media, más o menos de la tarde. Me habló desde el teléfono de una enfermera, que le prestó el teléfono para comunicarse con la familia, porque no tenían celular, no tenían plata, no tenían nada, porque estaban ahí en la playa, y fueron trasladados inmediatamente en una lancha hacia el continente, porque es una isla muy chiquita, y así podían ser atendidos. Nuevo ataque narco en Rosario, esto podría haber sido una masacre, terminó con heridos, entre ellos una nenita de tres años solamente, dos hombres en moto, atacaron a tiros una estación de servicio, que está ubicada en Moreno y Arijón. Había dos policías en ese momento haciendo compras en el shop de la estación de servicio, al momento del ataque que, como estamos viendo, ya comenzó. La gente que está en la playa se parapeta detrás de automóviles, agachan las cabezas, y esto es dentro del minimercado, de la estación de servicio. La gente se tiró cuerpo a tierra debajo de las mesas, buscaban protegerse como podían de los balazos que eran disparados por esta gente desde afuera. Una mujer de 32 años sufrió una fractura en una pierna por un balazo, también fue herida su hijita de tres años, y una tercera mujer recibió un tiro en un brazo. Los agresores dejaron un escrito amenazante firmado por la banda de los millones. Allí está que un empleado se lleva para protegerla a esta nenita de tres años que resultó con una herida. Horas antes de este ataque, la policía había allanado varios domicilios en el barrio 17 de agosto de Rosario. Esperó a que llegara su amigo y tiró a matar, y logró su propósito. El asesino está prófugo junto a un cómplice. Santiago, la víctima, llegaba a su casa de Moreno en una camioneta de alta gama y fue atacado por dos personas. La bala lo alcanzó en la zona del cuello, tiene entrada y salida. Eran amigos en los negocios y también compartían momentos de diversión. Es posible que esto último haya sido el detonante, ya que habrían discutido o se habrían peleado previo a este ataque del asesino por una mujer. Y él era mi jefe. Sinceramente necesitamos justicia. ¿A qué se dedicaba Facundo? Él era empresario, si tenía la empresa de electrodomésticos, yo era su empleado. Hace dos años, excelente persona. Sinceramente nos golpeó muy fuerte. Pedimos justicia. ¿Vos lo conocías tanto a Facundo como también...? A Emanuel, al chico, al otro yo no sé quién es, yo me enteré hoy y lo único que pido es por favor que si alguien ve la camioneta o lo ve a él o ve el auto, que por favor manden información a los medios, que por favor si lo llegan a ver o vean la camioneta o el auto, se comuniquen. Yo sé que ya están tomando cosas legales y está el abogado buscando, que era su mejor amigo, buscándolos, así que bueno. ¿Cuál era el vínculo entre ambos, sabés? Conocidos. Yo sé que eran conocidos y alguna vez que otra habrán hecho negocios, eran gente de negocios. Así que ese... Era un grupo de gente que solía salir fines de semana, eran muy allegados, por lo que yo tengo entendido, ¿sí? Lo único que queremos es justicia por Facundo, que era una excelente persona, con un corazón gigante. No merecía este final. Contener el dólar, frenar la escalada de precios, los principales objetivos del nuevo paquete de medidas que hoy dio a conocer el Ministerio de Economía vía Sergio Massa. Y además, en la noche de hoy, voceros del Fondo Monetario Internacional dijeron que están en análisis estas nuevas medidas y que también están avanzadas las conversaciones para las medidas tendientes a fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina. Vamos a ver cuál es la base de estas medidas lanzadas en el día de hoy. Suben las tasas de los plazos fijos, especialmente por el tema inflacionario, para desalentar la corrida de la gente hacia el dólar. La tasa nominal anual queda en 97% cuando la anterior era 91. La efectiva mensual, 8% y la tasa efectiva anual queda en 154%. Sobre la hora 12, la tasa de interés actual es de 77,35% y la nueva baja a 72,75% solo para productos nacionales para alentar la compra de artículos, especialmente para el hogar en ahora 12. Otras medidas de masa, el mercado central va a ser importador directo de alimentos con arancel cero y la creación de un nuevo organismo para controlar subas abusivas de precios. Además, los fideicomisos podrán crear los pequeños comercios para la compra de productos alimenticios. Mejorar las reservas de dólares. Hay discusiones con el FMI para desembolsos. Reiteramos, los voceros dijeron esta noche desde el organismo con sede en Washington, que hay avances en las negociaciones para lograr medidas que fortalezcan las reservas del Banco Central. También swap con China e importaciones desde Brasil, lo que se conversó en la visita de Alberto Fernández a Lula recientemente. La AFIP establece un nuevo plan de pagos de hasta 84 cuotas por deuda de empresas y personas, como alivio de algún tipo fiscal. El antidumping relaja las normas para reducir el precio de importaciones de insumos y la compra de bienes desde el exterior. Bueno, y esto que te anticipaba Fabián en una de las placas tiene que ver directamente con el mercado central, que para evitar los intermediarios es autorizado a importar alimentos con arancel cero. Lo tiene que hacer en forma directa. La medida apunta a defender el poder del consumo de las personas a partir de reducir el precio efectivo de venta al público de los productos frescos. Bueno, ¿cuáles son? Por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, carnes y productos secos no perecederos, como alimentos de primera necesidad. Tienen que estar enmarcados en esta cuestión. Con ese objetivo, se habilitará el mercado central en el registro de importadores para que actúe de forma dinámica ante la detección de distorsiones de los precios de los alimentos, que esto lo va a dar como dato la Secretaría de Comercio. También los pequeños comercios podrán integrar fideicomisos para importar mercadería a menor valor. Acá no nos influyó mucho. O sea que venimos bastante bien, la estamos piloteando bien. Porque lo que más repercusión hubo fue lo que es la banana, kiwi, palta, que viene de Chile, está exportada, entra en dólares. Pero acá tenemos, la banana está al acuerdo del gobierno, sí que es intocable, sigue en 300 pesos el kilo. Y después tenés una Bolivia, una Brasil, que también viene de afuera, la vas a encontrar hasta en 200 pesos el kilo. El kiwi sí, ahí muy poco nacional se terminó, está entrando el chileno y ya te estoy hablando de un cajón de kiwi de 8.000, 9.000 pesos, entra en dólar. Casi no lo estamos, la gente ya cuando pasa esos precios no lo consume. Se terminó el nacional y bueno, lo dejan de lado y llevan otras frutas que tenemos nosotros acá. O sea que una pera, una manzana, una banana, que vale un cuarto de lo que vale un kiwi. Me mencionabas también la palta, que es un tema también de producto importado. Sí, palta entra de Chile, imagínate que también entra en precio dólar, que estamos hablando de una palta Haas. Pero ya empezó la nuestra, tenemos Tucumán, que arrancó, la palta nacional, una palta más grande, que obviamente a la gente le sirve más, porque en vez de llevarse dos, tres paltas Haas, que es chiquita, te llevas una. Y está a un cuarto del precio de lo que vale una Haas. No, vamos a estar más complicados, porque vienen de afuera. O sea, cada vez van a tener más aumentos, porque eso impide un montón de transporte, de muchas cosas, no solo el aumento de acá. Es decir que aunque haya más ofertas de productos, en este caso se van a hacer más importados, no se va a generar el efecto que se está buscando. Vamos a estar peor, creo, con los aumentos. En busca de distorsiones injustificadas de precios, hubo un operativo de control en el mercado central, que realizó la policía de Banera con la AFIP. Relevaron frutas y verduras de origen extranjero en todos los pabellones y naves del mercado, entre las que se destacaron paltas procedentes de Chile y bananas del Ecuador. Las medidas sirven para contener. Eso implica que no vas a mejorar y vas a morigerar un poco el impacto de todo lo que está viniendo. Si vos no hubieras subido la tasa, seguramente la persona que se está dolarizando diría, me sigo dolarizando. Esta suba de tasa es como, vamos a hacerlo muy práctico, es poner la zanahoria por delante. Hay más tasa para que vos te quedes tranquilo de que seguramente el dólar va a subir menos que esta tasa. Las medidas sirven para contener, pero ¿sabés qué? Falta confianza. Cuando vos no creés en lo que yo te estoy diciendo, cuando vos no ves algo que es fundamental, que son resultados, cualquier medida que tomes, así sea la mejor de cualquier economista del mundo, si los resultados no son los que vos estás buscando, es una medida mala. Y la moneda estadounidense volvió otra vez a trepar, en este caso cruzó la barrera de los 480 pesos, superó al dólar Qatar, y después de las medidas económicas, nadie sabe todavía en qué punto va a quedar la moneda estadounidense hablando del paralelo. Repasemos algunos de sus valores. El Blue cerró a 483 pesos, el Oficial 241 pesos, siempre tenés que mirar la brecha entre los dos, y el Turista 480 pesos. El Ahorro 398 pesos, el Contado con Liquidación, tenés que tener una cuenta en el exterior, 447 pesos, y el MEP, Mercado Electrónico de Pagos, 438 pesos. Y ahora te digo el Riesgo País, 2.587 puntos. Miles de chilenos siguen cruzando todos los días a la Argentina para hacer compras favorecidos por el cambio. Y este fenómeno está repercutiendo notoriamente en Mendoza. Durante todo abril ingresaron 195.000 chilenos, y esto implica 6.500 que por día cruzan la cordillera para ir especialmente a los supermercados. En Mendoza decidieron limitar los horarios de venta a los ciudadanos chilenos para evitar el desabastecimiento. Directamente en la zona no nos dijeron nada, pero por los otros compatriotas que están, nos dicen que bajaron los montos, porque eran 300 dólares por persona, y bajaron a 150. Un aceite, 900 mililitros de aceite, allá en Santiago te cuestan 2.500, 2.300 pesos. Acá nosotros nos estamos comprando a 400 pesos. ¿De ustedes? De hecho, nosotros los noticieros chilenos, hay argentinos que llegaron a sectores de comercio chileno a vender los productos ayer. Claro. Igual a ellos les conviene, porque venden a un mejor precio que en los locales establecidos en nuestro. Unos 40 habitantes de Villa Madero cortaron durante cuatro horas la autopista Richeri, lo que ocasionó gran congestionamiento de tránsito. Protestaban por el presunto robo de 2.800 dólares a un ciudadano boliviano, al que la policía le hallanó la vivienda en busca de armas. Un automóvil chocó y volcó en Alverde al 1100 del barrio porteño de Caballito. El conductor huyó y dejó al acompañante, una mujer peruana dentro del habitáculo, que fue rescatada por los bomberos y el SAME con algunas escoriaciones. En Ciudad de Vita, un delincuente pidió un servicio de Uber. Una vez a bordo del auto, aparecieron cuatro cómplices que terminaron haciendo descender al chofer y huyeron con el rodado. Secuestraron más de 1.400 pares de zapatillas y ropa deportiva falsificada en los barrios de Once y Mataderos. Lo incautado está valuado en más de 35 millones de pesos. Hubo 10 detenidos. Aduana renovó el centro único de monitoreo aduanero conocido como CUMA. El sistema hace seguimientos satelitales de camiones con más de 7.500 cámaras ubicadas en terminales portuarias, aeropuertos y depósitos fiscales. Esto permite un mejor monitoreo del comercio internacional. Hay más cuadras pavimentadas en Lomas de Zamora. El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, recorrió los avances del plan de pavimentación del municipio. Estamos en la calle Homero, acá en Santa Marta, recorriendo esta revolución de obras. El bacheo, el cordón, la cuneta, las nuevas paradas de colectivos, el plan de obras más grande de la historia de Lomas de Zamora. Llevamos en el año 2023 más de 400 cuadras repavimentadas. Felices de seguir recorriendo cada uno de los barrios de Lomas de Zamora. El Intendente Martín Lariola inauguró el Parque de la Biodiversidad. En su entrada se despliegan nuevos senderos adoquinados que lo primero que muestran son los circuitos de agua que representan a los cinco ríos de Córdoba. En el recorrido se pueden ver pavos reales, lagartos o veros que viven en libertad junto a cisnes, entre otros animales. La entrada será gratuita, pero se debe sacar turno para visitarlo. Se puede recorrer con visitas guiadas o con una aplicación que utiliza Realidad Aumentada para dar información a las personas. Yo mandé una ordenanza y la ordenanza tuvo tres días de debates y fueron un montón. Lo que uno a veces opina crítica yo lo tomé como aportes y pudimos hacer este gran parque. Bueno, de esa misma manera es lo que creo yo. Esta coalición con dirigentes, muchos intendentes radicales del PRO, socialistas, vecinalistas, de diversos partidos políticos, pero además de eso, personas vinculadas a los sectores productivos, lo que queremos es que Córdoba no pare, que siga teniendo la fortaleza que tiene, que las convierte hoy, como dicen muchos, Córdoba parece otro país. Bueno, yo ahí siempre digo que Argentina sería otro país si se gobernara como Córdoba, y por eso acompañamos a Juan Esquialetti como presidente, pero creo que eso hay que fortalecerlo. Entonces, para que Córdoba no pare, debemos nuevamente innovar. Hoy que todo está conectado por internet, le pregunto a mi amigo Chiche Ferro. Hay una persona en estos momentos, no sé, en Bulgaria, mirando nuestro noticiero, y quiere comprar algo del kiosquito. ¿Puede hacerlo? Obvio. ¿Y el idioma? No sé si le va a llegar, pero... ¿Hay traductor simultáneo? Sí, tenemos Wi-Fi, acá está esto de completo. Muy bien. Bueno, hablame de el cierre de la fecha. El cierre de la jornada, Vélez y Rosario Central igualaron 0 a 0, no tenemos los goles porque no hubo, exactamente, pero sí tenemos los goles de los otros partidos. Porque hubo. Exactamente. Y arrancamos entonces con el tanto de gimnasia que fue con un blooper. Sí. En el minuto 90 más 2. Bueno, todo vale. Ahí viene el centro, mirá que es el arquero, el cabezazo, no puede a Costa, y así entonces Comba con este cabezazo le pica. Él esperaba que salte un poquito más la pelota, pero hace como un patito y se le mete. Así entonces ganó gimnasia, pero hay más goles y hay más partidos. Sobre el final se enojó con un alcanza pelota, hubo una discusión, pero por suerte no pasó a mayores. Bueno, hablame de Unión Sarmiento, a ver. Unión y Sarmiento. No puede ganar. El Tateng se sigue hundiendo. Dos goles por dos goles del VAR. Del VAR y Toledo, que es el que patea y hace los goles, ¿no? Pero bueno, el gallego Méndez rezaba. Gol de Sarmiento. Festeja Damonte. 1 a 0, Toledo. El daddy brieva que tiene el fútbol argentino. Con este remate estaba habilitado. Y acá, el que estaba habilitado era gol. Correr. También pase al medio. Llega otra vez Toledo. Y así, después de que revise el VAR, otra vez, gol de Sarmiento. 2 a 0. Por suerte está la tecnología, porque si no, este partido, Angelito, terminaba 0 a 0. Ganó entonces Sarmiento de Junín. Y hay más juego, hay más partidos, hay más goles. Vamos con Barracas. Entretenido empate con Centro de Córdoba de Santiago del Estero, que ganaba, gustaba, goleaba, pero se durmió y se lo empataron. 2 a 0. Ganaba primero con este gol de Gamba por abajo del arquero. Que lo hizo con la Gamba. Exactamente. Por abajo, de derecha, 1 a 0, ganaba Centro de Córdoba. Va a venir el segundo. Gran jugada de Gamba, centro atrás, Castelli, gol. Ahí parecía que se venía una goleada porque llegaba mejor Central Córdoba. Recién nos charlaba con un hincha que tenemos acá en el estudio. Estaba mucho mejor, pero se duerme, se duerme, se duerme. Acá un penalti. El penalti que le dan casi siempre a Barracas Central. Tapia. Pero no fue penal, fue penal. Del hijo del chiqui. Qué bien define. ¿Y por qué? Ahí estaba el descuento y después sobre el final, Freas, ustedes no habían nacido y yo iba a ver a Barraca Central en el año 70 y pico. Así que mirá, más hincha que yo de Barraca, creo que no hay mucho. ¡Sí! 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 Jugá desde tu casa con el Paralo Paralo de Chiche Ferro. Ganar, perder, es donde el menos. Mirá, ¿quién volvió? Uno tenemos hoy. Volvió el Gritón. Sí, Carlos. El Gritón, que está como loco. Belloso está enamorado del Gritón. Muy bien. ¿Cuándo viene Belloso? Y ahora para el 26, ¿qué le hace? Bueno, Carlitos, veníte nomás, ¿eh? Muy bien. El 26 festejamos en los tres años. Creo que el 26 me tengo que fijar bien en el almanac, que estamos en una fiesta. Tiene que traer la torta. Tremé. Muy bien. Para Gonzalo Gómez, que es de Pompeya, él es hincha de Globo. Para vos, Gonzalito, manda bien el Globo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así el fútbol. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Texas, Estados Unidos, en esta gran carrera de Jeep Barbie. Enzo Petroleros y los hay. Sí, esta carrera de Jeep Barbie con Enzo y Copetti. ¿Con quién? Enzo y Copetti. Enzo y Copetti. Yo escuché Enzo y dos. Son dos. Enzo y Copetti. Exacto, uno es Enzo, el que era uno solo era Enzo Copetti que era el goleador de Racing. Sí. No, no, este es Enzo uno y Copetti. Por eso, son dos. Lo pusiste ahí en el mes. Y bastante copeteado anda uno, porque ahí se tiene que tirar medio, con un poquito de alcohol encima. Y es esta carrera hermosa que tenemos ahí en Texas. Un lugar hermoso para hacer carreras de Jeep. Mucho calor así ahí. Sí, tremendo. Y Jeep Barbie, ahí está. Sí. La gente emocionada esperando el desenlace se tiran desde allí con los colchecitos y esos chiquititos y tienen que llegar hasta abajo. Sí, señor. Y ahí vienen los dos. Enzo de un lado y Copetti del otro. ¡Para lo ahí! ¿Vos conocés Texas? No conozco, pero lo vi en YouTube. Ah, muy bien. Es el TC de Córdoba. Es el TC de Córdoba. No conozco en Córdoba, ¿no? Enzo y Copetti. Sí. Vienen bajando por la rampa. Una multitud en el estadio. Están cruzados ahí ya. Están bravos. Está complicado. Pero están con el casco. Un flaco de acá se tira en palomita encima de los corredores. Los ama, los ama. Dos. Rueda solo el de negro. Podría ser porque el otro le está pegando. Tres. Sí. Ruedan ambos. Se enganchan y siguen. O cuatro. Goma al rostro de uno de los espectadores que andan por acá. No, se sale la rueda. Esas son las cuatro opciones que tenemos hoy. Capitán, Miracerio, Bombero, Miracerio. La cuatro, se sale la rueda. Bombero. Se sale la rueda. Muy bien. Bombero. La tres del bombero dice la tres que no la pega nunca. La cuatro. Gritón. Bueno. Goma al rostro. Ahí atrás, goma al rostro, capitán. La cuatro. Goma al rostro. ¿Qué te parece a vos, Angelito, que pasó? Rueda solo el primero. Este. Este que está acá. Este. El tenés. Enzo. Sí, Enzo. Porque el otro competí. Ya lo aprendí. Vamos a ver lo que pasó. Con Enzo y Copetti en esta carrera en Texas. Incomprobable. Estados Unidos. Qué lugar maravilloso allí. Muy bien. Con estas carreras de coche Barbie, de Jeep Barbie en realidad. Sí. Son cochecitos de juguete que se tiran al vacío sin frenos y tienen que llegar hasta la meta. A la que venga. Y ahí están. Mirá la cantidad de gente que se junta. Toman cerveza, los corredores también. La pasa el lindo. Y ahí viene Enzo y Copetti. Pasa Enzo. Rueda Enzo, rueda Copetti. Ruedan los autos. Pero por suerte, no hubo que lamentar. Nadie se las tima en el paralo, paralo. Y llegaron a la meta felices comiendo perdices. Chao, chiche. ...de trabajadores de edificios, la UMET, en conjunto con otros gremios, entregó las distinciones Doctorado Honoris Causa a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Los recibieron Tati y Almeida por las madres y Buscarita Roa y Estela de Carlotto por las abuelas. El presidente del Consejo Directivo, Nicolás Trota, fue quien entregó las distinciones ante un auditorio colmado de personalidades políticas, educativas, sindicales y dirigentes de la lucha por los derechos humanos. Por un lado, de los 10 años de la Universidad Metropolitana para Educación y Trabajo, la primera universidad de gestión sindical, hoy cogestionada por más de 70 organizaciones sindicales, con más de 2.000 estudiantes, más del 90% de los estudiantes están becados por sus organizaciones para venir a estudiar, en un proyecto educativo que los acompaña, las diferentes trayectorias educativas previas que tienen los estudiantes, y al mismo tiempo, hoy, en la conmemoración de los 10 años, la primera década de la universidad, reconocimos, otorgando la máxima distinción que tiene la universidad, que es el doctor Honoris Causa, a Abuelas de Plaza de Mayo y a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a Buscarita Roda, a Estela de Carlotto y a Tati Almeida. Y creo que fue una jornada de mucha emoción, donde reconocemos como comunidad educativa lo que fue todo ese compromiso, ese esfuerzo de las madres, de las abuelas, no solo en los años más duros de la dictadura militar, sino también en lo que fue el proceso de recuperación de la democracia, y en el caso de las abuelas, en particular, reconocíamos 132 razones que son los 132 nietos y nietas recuperadas desde la época del 70 hasta este presente, pero también remarcando, como decía Estela, los más de 300 nietos y nietas que todavía están siendo buscados. El vicepresidente primero de la Cámara de Senadores Bonaerense, Luis Bibona, presentó su libro Vino Buenos Aires en la 47 edición de la Feria Internacional del Libro. El material bibliográfico acompaña la promulgación y sanción de la ley 15.404 que fomenta a los productores de vino de la provincia de Buenos Aires. La primera experiencia con el vino fue a los 30 años en Salta. La primera experiencia de mi nieta fue acá en Buenos Aires, en Campana, en la bodega Gamboa. Esto marca lo que puede crecer la provincia de Buenos Aires. El libro es una herramienta más que potencia la ley, pero por sobre todas las cosas, potencia el trabajo de infinidad de productores que va a traer un beneficio muy importante para la provincia. El acompañar a los viñedos significa trabajo para nuestra gente, no solo los que tienen que ver con el turismo, sino de la misma gente que trabaja a la vid. Cerca de 15 productores opinan en el libro, no solo de su trabajo, y ellos mismos han llevado adelante y han hecho un punteo de la ley que hemos presentado. Lo más importante era sacar esa ley porque da una posibilidad de que se profundice el tema y al profundizarse el tema lo hace mantenerse en discusión. Hay una mirada distinta de todo el Estado sobre lo que tiene que ver la industria del vino. En nuestra provincia que son parte del staff de restaurantes muy importantes y otro ha sido premiado. Hay una escuela de sommelier en Malvinas Argentinas, eso obviamente es una salida laboral directa y el trabajo que hay atrás de cada viñedo. Y lo que se viene sin ninguna duda es la segunda parte de la ley. Vamos a encontrarnos en unos días en Malvinas con los productores, seguramente el acompañamiento de algunos funcionarios nacionales y provinciales hablando con los bodegueros y obviamente con la familia de la región. Entre tantas propuestas de moda que abundan hoy, esta vez el rock pisó fuerte en una cancha de la República Argentina porque Divididos renovó su éxito ya legendario, están festejando 35 años en un Vélez Sarfil a pleno. Se dice que hubo 45.000 personas para ver a la planadora del rock a Catriel a Moyo y a Arnedo e invitaron a Chizo de La Renga también a Gustavo Santa Bolaya y le cedieron a La Renga el escenario para que hicieran uno de sus temas a pleno. Divididos con La Renga por momentos en Vélez. Fue todo un éxito. Después de la pausa, teniendo el cierre con Ángel que contamos más noticias. Gracias. Ucrania anunció que tuvo su primer éxito con las defensas rusas que se hacen fuertes en Bakhmut. Un lugar que parecía inexpugnable pero que aparentemente lograron penetrar. Bakhmut es el escenario de la batalla más sangrienta desde que empezó la guerra en febrero del 2022. Las autoridades ucranianas afirman haber arrebatado más de 10 posiciones enemigas al norte y al sur de la periferia de Bakhmut. Un poderoso ciclón dejó seis muertos, cientos heridos y graves daños en Myanmar. Myanmar es Birmania al lado de la India. El mar se adentró en más de 10 comunidades bajas cerca de la costa occidental después de que el ciclón Mocha tocara tierra. Los residentes tuvieron que refugiarse en tejados y en los pisos más altos para estar a salvo. Marco Antonio Solís viene a la Argentina. El mexicano ganador de cinco Grammys latino se va a presentar en un conocido estadio de Villa Crespo. Ah, y agregó una tercera función dada la demanda de sus seguidores en nuestro país. Después de la pausa junto a Fabián te seguimos contando noticias. Esos ojos que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que no más crece una fortuna Por tanta dicha que me da El clima sigue el veranito Onda primavera máxima 25 para la jornada que se inicia máxima 24 para el miércoles llegarían las lluvias el jueves y hasta el viernes inclusive intermitente claro está Hasta aquí Telenoda el cierre con la información muchas gracias por habernos acompañado Pasala bien y hasta cada momento ¡Gracias!